Nada que perder, salvo mi hija y mi honor No me cambio por nadie, la soledad me da el valor Muchos juegan a ser lo que no son Hacer lo que no creen, lo que oyes hermano es mi corazón De tiempo al tiempo hasta el día de hoy juego y lo pongo Cuando hablas de Big, hablas de que no hay tongo Tardo envenenado a la puta Diana Big Lupo, Poker Posse, Danny Viana Somos el 100%, no parte de la media Hace tiempo que crucé tu divisoria Déjales que sigan la estela del líder Hoy aclamados, antes tratados como escoria Algo más que suerte, como mi hombre rock La familia tiene apellidos Mayale Lufo, Dafán, Viana, Torre, Mi, Fa, Sol Uve te demuestra que no todo vale Hemos venido a jugar, correr el riesgo Dejarme la piel en la lona y sudar el hierro Llegar dentro, cuando sientas el último aliento Te acordarás de nosotros viviendo nuestro sueño Es mucho más que un sueldo, mucho más que un puesto Es reconocido en cualquier lado del mundo Solo sabes como huele el sudor del segundo Deja que te enseñen lo que siente el que lo hace primero Hemos venido a jugar, no, tenlo claro No nos vais a poder parar Hemos venido a romperlo No empatar, no, solo queremos ganar Da igual si gano o pierdo, dame lo claro quiero Nunca en el medio, solo el cielo o el infierno Conquistando territorio, agrandando el imperio Hemos venido a jugar, pero a jugar en serio Licor 84 es estilo añejo No se hace pa' pasar el rato, me dejo el pellejo Por esta mierda fiel, de noche en el hotel Me sobra estilo honey, franco mayales, la crema No se hace pa' pasar el rato, no, 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 no Lo he hecho pa' pasar el rato, me dejo el pellejo Hemos venido a romperlo, no a empatarnos, solo queremos ganar. Hemos venido a jugarnos, en lo talo no nos vais a poder parar. Hemos venido a romperlo, no a empatarnos, solo queremos ganar. Nada que perder, salvo mi hija y mi honor, no me cambio por nadie, la soledad me da el valor. Muchos juegan a ser lo que no son, hacer lo que no creen, lo que oyes hermano es mi corazón. Mi tiempo al tiempo, hasta el día de hoy juego y lo pongo, cuando hablas de Big, hablas de que no hay tongo. Dargo envenenado a la puta Diana, Big Lufo, Póker Posse, Danny Viana. Somos el 100%, no parte de la media, hace tiempo que crucé tu divisoria. Déjales que siga la espera del líder, hoy aclamados, antes tratados como escoria. Algo más que suerte, como mi hombre rock, la familia tiene apellido Smaiale. Lufo, Dafán, Diana, Torre Mifasol, UB te demuestra que no todo vale. Hemos venido a jugar, correr el riesgo, dejarme la piel en la lona y sudar el hierro. Llegar dentro, cuando sientas el último aliento, te acordarás de nosotros viviendo nuestro sueño. Es mucho más que un sueño, mucho más que un puesto, es reconocido en cualquier lado del mundo. Solo sabes como huele el sudor del segundo. Deja que te enseñe lo que siente el que lo hace primero. Hemos venido a jugar, no, tenlo claro, no nos vais a poder parar. Hemos venido a romperlo, no han pasado, solo queremos ganar. Hemos venido a jugar. Da igual si gano o pierdo, dame lo claro quiero. Nunca en el medio, solo el cielo o el infierno. Conquistando territorio, agrandando el imperio. Hemos venido a jugar, pero a jugar en serio. Licor 84 es estilo añejo, no se hace pa' pasar el rato, me dejo el pellejo. Por esta mierda fiel, de noche en el hotel, me sobra estilo honey, franco, mayales, la crema. Hemos venido a jugar, no, tenlo claro, no nos vais a poder parar. Hemos venido a jugar, no, tenlo claro, no, tenlo claro, no nos vais a poder parar. Hemos venido a romperlo, no han pasado, solo queremos ganar.